Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan hoy día un muy bendecido día, un día lleno de gracias, un día lleno de amor, lleno de cariño, de paz, de armonía, de sintonía con esta vida tan compleja que se nos está preparando. Muy bien, chicos, lindos, bellos y preciosos, vamos a cantar una cancioncita por los días de la semana. Vamos a escucharla. Hoy día temanitas tiene siete días, un mes, martes, miércoles y jueves, que el mes, sábado, domingo, vengo así, es bailarín y bulín. Bien, chicos, ya sabemos cuáles son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Pirulín, pirulín, pirulín. Muy bien, el domingo descansamos. El sábado salimos con nuestra familia o hacemos actividades con la mamita y el papito que están en casa y no trabajamos, ¿no? Y de lunes a viernes estamos atentos a nuestra plataforma al fin. Muy bien, a las clases de la mis. Pues bien, esta vez vamos a hacer una clase un poco práctica, ¿sí? He traído aquí algunas imágenes, no les voy a pasar ppt, porque se trata de escritura, de escritura. Aquí estamos, estamos buscando. Muy bien, vamos a ver aquí. Está bien, chicos, vamos a hacer nosotros aquí en nuestro, en nuestro, en nuestra clasecita, vamos a hacer, vamos a compartir un video para hacer un repaso, un repaso, porque nosotros ya hemos aprendido con las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Y con la pe, pa, pe, pi, po, pu. Repetimos nuevamente, ma, me, mi, mo, mu. Y con la pe, pa, pe, pi, po, pu. Entonces nosotros vamos a unir algunas sílabas para escribir, para formar algunas palabras. Ya hemos formado palabras, pero ahora vamos a escribir. Muy bien, vamos a repasar. Primero repasamos, ahí están las sílabas que hemos aprendido. Con la M y con la P. La M y con la P. Ahí tenemos a la M, la M mayúscula. Esa es la M mayúscula. También la podemos escribir con su bastoncito y con sus cerritos. También podemos escribir así. Si es mayúscula será más grande. Ahí está, su bastoncito, su voz bajo. Y la M minúscula, uno, dos y trece ritos. Siempre con su manito para poder jalar. Muy bien, su bastoncito. Esta es la M mayúscula, también se escribe así. La M mayúscula, muy bien. Y la M minúscula. Es bien fácil el trazo. Aquí tenemos a la M, mi, mi, mu, y la mu. Luego vamos a practicar el trazo. Vamos a practicar luego el trazo. Vamos mirándolo en el video. Muy bien. Ahora vamos a ver nosotros. Ahí está la M. Vamos a ver con la P. Un repaso de la P. ¿Cómo es la P mayúscula? Ahí tenemos una P mayúscula. La P mayúscula. Vamos a ver cómo podemos graficar también la P mayúscula. Ahí está la P. Un palito y su cabecita. Y la minúscula es como un uno. ¿Recuerdan? Doy la vueltita. Y su colita. Muy bien. La P mayúscula y la P mayúscula. La P mayúscula y la P minúscula. Muy bien. Ahí está. Pa, pe, pi, po y pu. Esa es la P de papá. La P de papá. Ahí está. Esta P hemos practicado. Nosotros ya la hemos leído. Hemos formado palabras. Y ahora vamos a escribir. Aquí está. Ma, ma. Si yo junto dos ma, se dirá, leerá, mamá. Mamá. Ahí está. Mamá. Con tilde. Mamá. Con tilde. Mamá. Ahí escribo mamá. La P mayúscula también es mamá. Ahí está tu mamá. Con el bebé. Mamá. Mamá. Lo vamos a escribir. Mamá. Bien. Ahora vamos a escribir mi. Mi. Me conjunto con una vocal. Mi. Ma. Mi. Ma. Mi. Ma. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Mi. Ahí está. Mi. Ma. Y el mamá. Mi ma quiere decir hacer cariño. Miren cómo le hace cariño al bebito. Ahora escribimos. Ma. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Pa. 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 Ahí está el mapa. Ahí está la figura del mapa. El mapa del tesoro. ¿No es cierto? Ma. Pa. Ma. Pa. Y este es. Pu. 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 La P con la U. Pu. Pu. Ma. Hola, Puma. Puma. ¡Ay, qué bellos ojos! Puma. 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 Pu. Mi. Mi. Ahí está la mi. Mu. Mu. Dibujo los tres cerritos y la O. Mi. Mu. Mi. Mimo. Ahí está el mimo, miren, con su cara blanca que hace gracias. Mo, mo. ¿Se acuerdan que jugamos? Jugamos para la fiesta de Leonardo. Mo, mia. Mo, mia. Mo, mia. Ahí está. Mo, mia. Vamos a ver a la mo, mia. Ay, no quiero que salga. Mo, mia. Muy bien. Ahí dice, mo, mia. Ay, qué feza, mo, mia. Váyase, váyase, váyase. Ahora, po, mo. Po, mo. Que sirve para guardar, ¿no? El pomo sirve para guardar ahí la sal, el azúcar. Po, mo. Po, mo. A ver, ¿cómo es un pomo? Muéstrame un pomo. Ahí está el pomo. Ahí han guardado, mermelada han guardado en ese pomo. Pomo. Pepe. Pepe es el nombre de una persona. Por eso que la P está con mayúscula. La primera P amarilla está con mayúscula. Pe. 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 ¿Dónde está Pepe? Ahí está. Pepe. Hola, Pepe. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Pasó usted ya por casa. Por casa ya pasé. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Hemos terminado este videíto. Vamos a ver. Muy bien. Y ahora vamos a ver estas imágenes. Aquí hay una M mayúscula. Está con rojo. Una M mayúscula. M, ¿la ven? M. Y una M minúscula. M minúscula. También hay una P mayúscula. Y una P minúscula. Y una P minúscula. Así que si hay alumna. Muy bien. Llegó una alumna. Una P minúscula. ¡Poma! Sí, vamos a ver. Marinita quiere participar. Muy bien. Entonces aquí vemos a M, 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 M. Primero vamos a escribirlo con mayúscula. Vamos a pasar por encima. La mayúscula subo, bajo, subo, bajo. La E, M, 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 M. Muy bien. Escribimos M. Ahora acá tenemos M, 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 M. La primera, solo la primera está con mayúscula. Y las demás están con minúscula. ¿Quieres escribirlo, Marina Sofía? Sí. A ver, a escribir me, mo, para que los niños vean y puedan aprender. Aquí, ahí abajo, escribes desde el punto comienzos. Miren el gráfico. Hasta arriba era, Marinita. Ay, perdón. Ya está, ya lo hiciste saber. Ya no importa, sigue. Me. Mira cómo está, tienes que mirar la imagen. Me. Mo. Me. 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 Hacia la raya, Marinita. Hacia la raya, porque no es mayúscula, hasta ahí. A ver, te voy a llevar la mano, porque ella ahí todavía no. Se confunde, porque ella sabe escribir, pero cree que es bebita. Me. Voy a escribirlo acá, ya chicos, nuevamente. A ver, pon su cabecita, Marinita. Aquí. Me. Me. Mo. Regreso y hago la O. ¿Quieres escribir nuevamente acá, Memo? Ya, aquí. Memo. La primera con mayúscula. Ajá. Memo. Ahora sí. La primera estaba practicando. Esta sí. Sale bonita. Uy, qué linda letra que tiene, Marina. Ella está en cuatro años ya. Me. Mo. Son tres cerritos. Muy bien. De la manito. Y hace la O. Muy bien. Me. Mo. Me. Mo. Muy bien. Memo. ¿Qué hace esta imagen? ¿Qué será? Puma. P. Aquí está la P. Vamos a leer. Puma. 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 Pude hacer yo la muestra. A ver. Hago como uno. Subo. Bajo. Hasta el segundo renglón. Hago su bolita. La manito. Puma. Tres cerritos. Uno. Dos. Tres. Puma. Eso es fácil, Luis. Puma. ¿Tú lo podrás hacer? Sí. A ver, empieza desde acá. Mira, practicando mucho. A ver, desde el punto. Puma. Pueden hacerlo con letra mayúscula o con letra minúscula. No hay problema. Si no lo pueden hacer con minúscula, lo hacen con mayúscula. No hay problema. Mayúscula empieza con un nombre. Ajá. Pero este no es nombre. Es un puma. Es para los nombres, ¿no? Puma. Miren qué vuelta su letra. Si es que se practica. Puma. Despacio que va a pasar hasta la pared del oficina de tu mamá. Puma. Muy bien. A ver. Ahora hay mamachitas. No, no pasó. Puma. Muy bien. Puma. Y aquí también les he traído unas palabras que vamos a escribir al costadito. ¡Tarán, tarán! Aquí tenemos unas palabras y vamos a escribir al costadito. ¡Puma! Puma. 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 Listo, chicos. Miren, aquí les he traído unas nuevas palabras. A ver, Marina me va a ayudar a leer, a leer las palabras. A ver, Marina, ¿qué dirá acá? Mapa. 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 ¿Y cómo voy a escribir mapa? Con la A, con la M, con la M, con la A, con la P y con la A. ¡Ay! Yo tengo acá mis sílabas. Vamos a sacar mis sílabas, que las he rescatado. De arriba, a ver, aquí en este sobrecito tengo mis sílabas. Aquí tengo las vocales. Primero tengo que saber las vocales. Vamos a ver, aquí están las vocales. A ver, a ver. Vamos aquí, las vocales. Esta es la A. A, la, ¿esta qué vocales? O. O. Esta. I. I. ¿Y esta? U. U. ¿Y esta? E. E. ¿Y esta? A. A con? Tilde. A con tilde. Esa rayita oblicua es la tilde. Muy bien. Y también tengo acá las sílabas. Vamos a sacarlas. Ahí se me cayó. A ver, vamos a sacar las sílabas. A ver, aquí tenemos las sílabas. A ver, ¿qué dirá acá? Ma. Ma. ¿Aquí? Me. No, no dice me. Mo. Mo, con la O. ¿Aquí? Me. Me. Muy bien, la me. ¿Aquí? Mi. Mi. Perfecto. ¿Y aquí? Mu. Mu. La mu. Muy bien. La mula. La mule, mula. Muy bien. Yo tenía una mula, pero se quedó arriba en mi casita que está con los palitos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí algunas palabritas. Algunas palabritas y vamos a escribirlas. Las voy a escribir acá. Las de arriba las voy a escribir yo y las de abajo las escribir a Malinita. A ver, ¿aquí qué decía? Mapa. 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 Voy a escribir mapa con mayúscula. Sí. Ma. Primero escribo la ma. Ahí está. ¿La ven? Sí. Ma. Primero escribo ma y después escribo pa. Ma. Pa. Ahí está. Ma. Pa. Ahora voy a escribir. ¿Quién dice acá? Pi. Ma. Pi. Pi. Ma. ¿Ese es M? Pi. Pa. Pa. Pi, pa. Es con la P. Pi, pa. Ahí está la P. Pi. Más fácil es escribir con mayúscula. Puedes hacer con minúscula, pero mejor. Si no, con mayúscula. No pueden aprender en cuatro años, no lo van a volver a aprender con mayúsculas. Pi, pa. Pi, pa. ¿Y aquí qué dirá? ¿Aquí qué dirá, Marinita? Dice Pe, pa. Pe, pa. ¿Qué cosa es una pepa? Pe, pa. Es de la película. Ah, de los dibujos. Sí. Pe, pa, pi. Pe, pa, pi. Pero en la fruta, en la palta, también viene algo círculo en el medio. Y se llama pepa. Se llama pepa. También las frutas tienen pepa. A ver, ¿qué dice acá? Pe, pa. Pa. Pe, pa. Pe, pa. Ahora que vamos a escribirlo en... También con mayúsculas, para que Marina escriba acá con minúsculas. A ver, ¿aquí qué dice, Marinita? A ver, chicos. Enseñenle a Marina. Po. Mo. ¿Te voy a ir? Po. Aquí tengo un pomo. Mi señorita. Dime, mi amor. Mi señorita, un ratito te quiero decir algo. A ver, un ratito, un ratito. Vamos, acá tengo un pomo. Mira. Po. Mo. Pomo. Ya, a ver, un ratito. Po. Listo. Po. Po. Mo. Po. Mo. Po. Mo. Muy bien. Po. Mo. Ya. A ver, Marinita. ¿Pomo? ¿Quieres pegar el pomo? Acá donde dice pomo. Pomo. A ver. Eso. Es que se me pega en mi... Po. Po. Listo. Ahora vas a escribir, Marinita. ¿Qué dice acá? E. Ema. Ema, ya. Marina. ¿Cómo era la vocal, la primera letra? ¿Con qué color va? Enseñó la nariz. Ya, papá, ya escribí. Ema. Es una niña. Ema. Es fácil. Yo practicaba una E. A ver. Pero no hay caso. A ver acá. A ver si alcanzas, Marina. Así. Ema. Ema. E... Hasta abajo de la letra, ¿no es cierto? Eso. E... Ma. Ema. Ahora con azul, ¿no? Sí. Ya listo. Yo prefiero negro. ¿Ahora está? Ah, prefiero negro. Ya listo. Es como que te sienta más cómoda. E... E... Ma. Va en la segunda línea, ¿no? Sí. E... Ma. Marina. Era con minúscula. Es que es un perrito. No, pero también hay algunos que saben escribir con minúscula. Sí. Pero... Ya. Ahora sí, aquí vas a escribir con minúscula. Todas con minúscula, porque no es nombre propio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Po. Ma. A ver. Po. Pa. 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 ¿Qué cosa es la popa? La popa. Mis alumnos saben, ¿no? Ustedes sí saben, ¿no? ¿Qué es popa? Popa es la parte de atrás de un buque, de un barco. Popa. Porque ves, el viento viene de atrás y sopla. Hay un velero que está navegando hacia allá. Está navegando el velero. Entonces, las velas, el barco, el velero no puede avanzar. Pero viene el viento y golpea la popa. La parte de atrás, así. Y las velas se inflan y avanzan. La parte de atrás se llama popa. Va viento en popa. Pero te quiero decir... La parte de atrás. A ver, ¿qué le quieres decir algo? A ver, ¿qué le quieres decir? Algo rápido. En la película, lo que me gusta ver es el chimuelo al dragón. Ya. Y pasó su dueño, hija, de un barco a popa. Ah, ya ves. Escribe entonces popa. Ahora le vas a preguntar al papi, que es marino, ¿qué es popa? Y él te va a enseñar en su barquito que tiene. Muy bien. Popa, con minúscula. O. O. Eso, perfecto. No aprietes tanto, Marínita, que suena muy fuerte. O. Pa. No aprietes tanto, Marina. O. Pa. Suavecito, suavecito. Eso. Exactamente. ¿Qué dice? Popa. Popa. Muy bien, chicos. Miren. Popa. Y la última, que es una palabra muy linda que me encanta. ¿Qué dirá? Amor. A ver, ¿qué dice? Amor. ¿Qué dice acá? A. A. Mo. Mo. Nada más, ¿no dice mo? Amor. Amor. ¿Qué amo? Escribe amo. 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 Pero con A empieza con mayúscula. Ah, pero es el nombre de una persona, el nombre propio. Ah. Ah, entonces. Amo. Ah, mo. Ah. Ah. Despacito, despacito. Ah. Mo. Mo. Muy fuerte, suena, Marina. Ah, mo. Yo casi termino para que acabe terminado. Listo. Amo. Ahora le dimos con corazón. Te amo acá. Ay, te amo. Muy bien, chicos. Y aquí, mientras Marín estaba escribiendo, yo les voy a mostrar algunas palabras. Aquí, por ejemplo, dice, pero vamos a sacar las palabritas que tengo preparados. Por aquí. Por aquí. Aquí está. Aquí, ¿qué dirá? Mamá. 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 Y escribo mamá. Y está. Muy bien. ¿Dibujan corazón? Ahí está en su corazón. Es mi corazón de aquí del pecho. Ah, muy bien. ¿Aquí qué dirá? A ver. Ahí dice memo. Me-mo. Aquí. ¿Qué dice acá? A ver, voy a leer. Mi-mi. Mi-mi. Con tilde. ¿Y aquí? Mi-ma. Mi-ma. ¿Y aquí? Dice? M-me. M-ma. E-ma. Muy bien. La está llamando su luz. Adiós. Goodbye. Gracias por la visita. Listo. Aquí dice papá. Papá. Y aquí dice pe-pa. Pe-pa. Muy bien. Y aquí dice ma-pa. Ahí estoy con toda la mano negra de que he estado haciendo las rayitas. Estas líneas. Me he quedado con toda, miren, la mano toda negra, toda marcada. Ay, ay, ay. Ahorita me voy a lavar. M-pa. M-pa. Muy bien, chicos. Entonces, es muy fácil y muy sencillo. Ustedes pueden practicar su escritura en harina, en harina, en arena. Pueden practicar su escritura. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a cantar una cancioncita que no me pudo grabar. No me pudo grabar de los reyes magos. Entonces, la voy a poner aquí. Ah, pero si la pongo, tampoco me va a grabar. No, mejor no. Mejor no. No, 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 no. Solamente voy a cantar para despedirnos. Patatín, patatán, patatín, patatín, patatero. Patatín, patatán, patatín, patatín, patatero. Chau, amigos, ya me voy. Chau, amigos, ya me voy. Patatín, patatán. No se olviden de practicar todas sus palabritas, chicos, sí, nos vemos más tardecito.